Y esta mañana jugó la selección argentina, lo vemos a Nahuel Guzmán, porque realmente no lo vamos a ver más durante todo el partido. La imagen del tucumano Joaquín Correa, jugador del Sevilla, con Jorge Sampaoli que lo convocó, lo conoce bastante bien. Caras nuevas en esta selección ante el débil Singapur y este amistoso que le sirve a la selección como para ir tomando rodaje de la mano de su nuevo director técnico. Facio el primero, el tucumano Correa marca el 2 a 0, así finalizaba la primera etapa, centro de Dybala, buen anticipo en el primer palo de Joaquín Correa. Este chico nacido en Juan Bautista Alverdi y formado futbolísticamente en las inferiores de Estudiantes de la Plata. El pensativo Sampaoli y la Argentina que realizó cambios para el complemento y llegaron más goles. Aquí está el tercero, Alejandro Papu Gómez. Iba rotando el equipo, estaba en la cancha Leandro Paredes, el ex jugador de Boca actualmente en la Roma, anotando de esta manera el cuarto gol para la selección. El trabajo de Sampaoli y el objetivo de poder llevar a la Argentina a la Copa del Mundo de Rusia. A fines de agosto será el retorno de las eliminatorias. ¿Y qué partido le espera la Argentina? Es jugar nada más y nada menos que en el centenario de Montevideo frente a Uruguay. Alario para el quinto, Di María para el sexto. Goleada de la Argentina en la mañana de este martes, 6 a 0 sobre Singapur.